Esta canción a continuación es una de mis favoritas Letras del maestro Víctor García Se titula Urgencia de Amor Rom, mi Dios, que baño sentimiento Tengo una urgencia de amor, quiero que venga enseguida Te mando la ubicación, ven a salvarme la vida Me está matando tu ausencia las ganas de estar contigo Necesito de emergencia que venga a darme cariño Llevo tres días en la cama y ardo en llamas por ti No lo dejes pa' mañana porque me puedo morir Ven a traerme tu amor que es cosa de vida o muerte Me va a matar el dolor si es que no llego a tenerte Nadie se muere de amor, es lo que dice la gente Pero ya ven por favor, yo te necesito urgente Si tú no vienes mujer pronto a salvarme la vida Entonces llamo a Michelle, a Rosa o a Josefina Llevo tres días en la cama y ardo en fiebre por ti No lo dejes pa' mañana porque me puedo morir Ven corriendo corazón, mujer ya no pierdas tiempo Que la falta de tu amor me está quemando por dentro Necesito tus caricias, necesito de tus besos Ven a darme por favor un baño de sentimiento Y ven a traerme tu amor que es cosa de vida o muerte Me va a matar el dolor si es que no llego a tenerte Nadie se muere de amor, es lo que dice la gente Pero ya ven por favor que te necesito urgente Si tú no vienes mujer pronto a salvarme la vida Entonces llamo a Michelle, a Rosa o a Josefina Llevo tres días en la cama y ardo en llamas por ti No lo dejes pa' mañana porque me puedo morir Dice Voy a llamar a Raquel Pa' que me cure la herida Pa' morir, soparirme Pa' que me salve la vida Voy a llamar a Raquel O llamar a la vecina No te demores mujer Y tráeme la medicina Voy a llamar a Raquel Pa' que me cure la herida No te demores mujer Pa' que me salve la vida Voy a llamar a Raquel O llamar a la vecina No te demores mujer Y tráeme la medicina So 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 So